¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind The Game. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario World 2. Vamos a puntito de acabar el mundo 2. Vamos a la última pantalla de las normales, al menos. La 2.8. El castillo. El castillo del fantasma en el jarrón. O algo así. Bueno, por si acaso. Vamos para adentro. Bueno. Tenemos aquí... Scroll Parallax. Eso es una vida, me da igual la vida. ¡Uff! Empezamos bien. Solo tengo dos vidas. Se me quitan las vidas. Si volves a cargar la partida, creo. Pero yo tenía... Un huevo y la llama del otro. Y este paso acabo con cero. Joder, sí que vamos así. Parece que me... Estuviera en Panagón. A ver, por favor. Lo primero vamos a ir de una hora. Vale. Ahí no había nada. Esa vida ahora mismo no me vendría mal. Pero hay que coger estas monedas que son rojas. Vale. Y de estas de aquí, ¿qué hay que decir? Pues no mucho, por lo que parece. Vale. Pues aquí lo mismo. ¡Joder! ¡Uff! Ya está, ¿no? No sé si habíamos llegado alguna vez a esta... Pero bueno, esas letras son... Polígonos... Iluminados. Con Guru Shading. O sea que hasta ahí llegaba el... El chip BFX. Hasta unos poquitos polígonos en plan... Decenas de polígonos nomás. Pero hasta ahí llegaba ese chip BFX. En la Super Nintendo. Y a ver, aquí ya estaban en... Cuando salió este juego ya estaban en pleno desarrollo de la Nintendo 64. Entonces era normal que estuvieran... Joder, qué mal lo estoy haciendo. Estuvieran interesados ya en cómo se hacían un pipeline de render en 3D. Cómo se hacían estas cosillas. Porque estaban inmersos en el desarrollo de Nintendo 64. Pues nada, ya se había hecho algún juego poligonal, yo creo, en... En Super Nintendo con el chip, como el... Stand Duel CFX o alguna cosa de esas. Ahí no había ninguna interesante, entonces no voy a bajar. Las interesantes son estas, pero son jodidas. ¿Dónde se supone que tengo que llegar acá? Joder, qué torpe estoy hoy. Vamos a ver, vamos a lo que vamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Lo que puedo intentar es ir teniendo huevos. Y entonces no tendría... Bueno, ahora solo me falta acertar el tiro, pero... No tendría por qué hacer el salto y ya es... Me ahorro un poquito de chips, de limonado. Pues nada, así tampoco. Puedes retirar el ítem de los huevos, mira lo tonto, porque cuando te matan... Se acabó el ítem de los huevos. Es una mima. Bueno, mira, ahora tengo otro huevecito. Mira, no sabía que se podía acabar con el fuego. Vamos. Ahora como para que te mate una de estas bolitas de fuego... No hago un salto bien, no hago un salto bien. Yo no sé si estoy acostumbrado al bully wall que tienes un poquito más de vuelo, lo que sea... Pero no hay manera. Me pregunto si el fuego de frío ese me lo podría comer. Sí, pero no puedo... A ver, ¿y si lo escupo ahora? No da esas... Monedas. Pues entonces estas hay que cogerlas al vuelo. Hombre, me aseguro un obstáculo menos. Ahora sí que tengo un huevo. Bien, he cogido esas tres. Venga, estas de arriba... Nada. Ahí estoy viendo unas muy altas. Bueno, pero voy a subir esto. Voy para acá. Tengo todos los huevos. Como me he descuado o no me lo espero, te voy a arrancar la calza. A ver por dónde sales. Ven, 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 ven. Vale. Por si acaso... Vale, ahí hay una margarita. No quiero pasar más veces por aquí, entonces voy a intentar coger todo. Esa la deberías coger sola, vamos. Si no te mueves del sitio... Vale. Y... Uff. Uff. Estas no tienen puntito abajo, o sea que creo que cuando caen, caen. Esa era una. Llegamos a un punto de control, por favor. Uff, lo que ha costado. Venga, a ver qué tenemos aquí. Llega uno de estos cosas divertidas. Bueno, no sé si las hemos usado alguna vez, pero esto básicamente va hacia donde te subes. Entonces puedes ir saltando para cambiar la dirección un poquito. Intentar coger todas estas cosas de por medio. Cuando cambias... Choca contra algo, cambias solo de dirección. Lo podemos intentar aprovechar para coger todo más o menos. Lo que no sé si se acaban después de un rato, porque estoy viendo que ahí arriba hay otro. Ahí sí que había algo rojo, o sea que esto a ver que mirárselo con cuidado. Un pelín para abajo. Vale. Uff, uy, 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 uy. Llega Yoshi. Llega hasta el principio de los tiempos. Uff, uff. Ahí me he arriesgado muy a lo tonto. Ahí hay una entrada a algo, pero yo primero quiero dejar esta sala explorada entera. Vaya. ¿Y ahora qué? Porque ahora está a la vista y no me va a salir otro. Bueno, puedo siempre entrar y volver a salir. Venga, a ver. Es que tienes que estar justo en el medio. No me gusta este... Pero si rebota para el otro lado volveré a salir por las mismas que entro. Vale. Bueno. Es que no sé muy bien. Oye, si te sales de pantalla... Ah, hay como un muro también arriba. Mira, pues es que esas eran rojas. A ver, estas de aquí, por favor. Bueno, ahí hay una tubería que con una flecha me dice que siga, pero también sé que hay algo aquí arriba a la izquierda. Entonces esa es una duda que yo tengo. ¿Qué es eso que hay ahí? Esa no tiene flecha, entonces a lo mejor es bonus. Vamos a intentar llegar. Y luego a lo mejor hay que volver. Y por eso tengo otra rueda preparada ahí. Porque luego desde esta hay que volver para seguir. Esto es un bonus o algo. Sí, música de bonus. Huevos para poder dar a esto. Y nos va a transformar en trenecito. Tiene pinta. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos hacer el trenecito. Tenía un botón para ir más rápido el trenecito, ¿verdad? A ver. Sí. Vamos a ir primero por arriba. Mira, ahí está la margarita. Me dan un poco, pero me da igual. Aquí se hace más grande. Bueno, ahí no había nada. No me da tiempo. ¿No vuelve a salir? Si salgo y vuelvo a entrar. Por si acaso de esas maneras que había arriba, una vez que te transformabas en Yoshi hubiera alguna roja. A ver, si vuelve a estar aquí esto, pues ya no hay tanto problema. ¿Veis? Esto me gusta de estos bonus. Que puedes entrar de ellos todas las veces que quieras. No tienes por qué... O sea, si no lo haces bien a la primera no te quedas en plan, ala, a repetir la pantalla entera porque ya lo he hecho mal. A lo mejor se tendría que repetir el bonus entero. No, no había nada de estas maneras. No sé si la gracia sería repetir el bonus entero en plan un reto y que ya, una vez hayas conseguido el reto, te den tu premio. O poder, como en un caso de estos, recoger por partes el premio. Ahora me cojo la margarita, luego me cojo si hubiera un par de maneras rojas que no era el caso, lo que fuera. Bueno, pues parece que esto está todo investigado. Así que vamos por la tuberja. Bueno, pues ahora tenemos un trozo de cueva así, tipo jarrita. Y no sé muy bien para dónde ir. Por ahí puedo ir, pero también podría bajar más. Y cada una son salidas. Pues bueno, vamos a ir probando. A ver qué tiene cada una. Serán en plan mini sitios. Bueno, veo que se os tiran bombas. Lo cual, pues siempre es muy alegre, muy divertido. ¿A que sí? Bueno, vosotros seguid saliendo que yo me quiero hacer con muchas, con muchos huevos. Mierda, mierda, mierda. Venga, salid. ¿No salen más? Ya tengo todo lo que se puede tener. Ey, eso tiene mala cara. Cabrón. Esto se puede... No, eso te absorbe, yo creo. Si haces así, ves, te coge. Tienes que salirte. Vale. Pues ya sabemos los nuevos peligros. Mierda, mierda, mierda. Corre, 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 corre. ¡Ea! Esta sí es de verdad, pero no puedo hacerla con un culazo porque mataría a los dos. Pero así sí. Vale. Tres margaritas van, nueve monedas. Me quedo aquí debajo. Mira qué bien me lo abrís. Y ya puedo yo venir para acá. Sí, lo malo es que me abran eso donde me tengo que apoyar. Vale. Perfecto. Dadme más estrellitas. Gracias. Nuevamente esto, si lo empujas al tirarlo por ahí, dentro tiene algo. Nuevamente una llave. Veremos el qué. Entonces, pues nada. Simplemente hay que tener un poquito de cuidado con dónde tirar la bomba. Por si acaso que no nos dé eso y ya está. ¡Vamos! Ya está. Pues sí, era una llave. Ahora a ver cómo volvemos sin que nos den mucho las bombas. Vale. Bueno, ahí ya me han dejado un agujeraco. Joder. Esta margarita ahora es un... Eso es. Un poquito más toca pelotas porque estaba al lado del borde. Pero veo que se tira antes de que llegues. ¿Y tú qué? También te tiras. Gracias. ¡Oh! Ha vuelto a salir. Rebota sobre ella y entonces te metes ahí arriba. Eso es un problema, desde luego. Gracias. ¡Oh! Otro. Me he pa' acá. ¡Uy! Esa bomba la he esquivado por poco. Bueno, se está dando mejor que esos saltos infernales del principio. Venga. Siguiente. Pues ahí no había nada que hacer. ¿Cómo vamos? 11-3. ¿Tú qué tienes que explicar? Ah, vale. Que puedo apuntar de... Apuntando en algún sitio. A ver. Estando así, puedo hacer que par y que vuelva a dar dando R y L. Pero aquí me puedo meter. Vale. Entonces eso daría huevos. Huevos infinitos para poder hacer bien esto. Con eso me vale. Y aquí me vuelven a dar más huevos porque se ve que es importante. He gastado dos pesos y aquí no hay nada. Pues nada. Seguimos. Vale, aquí tenemos la puerta para la que hemos conseguido la llave. Por ahora todo parecía un poquito más así, pero es bastante lineal en realidad. Hay un par de caminitos pero te obliga a ir por todos. Venga, punto de control. Si nos matan ahora aparecemos aquí, lo cual está muy bien. Pero claro, seguro que ya vamos acumulando unas cuantas vidas, ¿no? Ya llevamos cuatro porque siempre hay que coger monedas y historias. Vale, ahí llevamos otras dos. Pero creo que voy a ir primero por abajo. No, por abajo hay una puerta. No sé si me gusta lo de la puerta. Porque puede ser una puerta sin retorno. No saben hacer eso los castillos que tienen muchas historias. No, pues será que en la puerta hay que conseguir la llave y luego hay que seguir por aquí. Venga, me voy a arriesgar a la puerta. Vamos, puertecita. Vale, hay un par de hermanos de estos que habrá que cargárselos. Para obtener una margarita. Que es la cuarta. Muy bien. Pues ahora sí que sí que hay que seguir. Yo siempre compro estas gilipolleces por si me esconden alguna vida o algo. O estrellitas. Sé que no me van a esconder nada coleccionable. En este juego no son tan mamones. Y le voy a dar todavía más porque quiero saltar hacia arriba. No quiero que me la líe. Gracias por los huevos. Para que no sean siempre tuberías con bichos. Pues ya ahí te ponen una pequeña cajita. Vale. Aquí primero por abajo. Ya hemos conseguido la quinta. Que no toques los pinchos. Que te mandan a tomar por culo. Ah, mira. Que puedo destruir los pinchos con los huevos. Pues gracias. Pues me los cargo todos. Y ya está. Teniendo aquí huevos infinitos. Pues para que me voy a andar con tonterías. No sé por qué de repente se ralentiza. Me pilla el ordenador un rato. Espera que me alejo. Y al volverme a acercar debería estar otra de abajo. Me gusta porque con poco esfuerzo hace... Eso no queda muy elegante. Pero por lo menos no te dejan encerrar. Oye. Quiero ver qué es esa cosa. Venga. Ya que abajo cojo más huevos. Que creo que me van a hacer falta por ahí arriba. No llegas. Pues nada. Hacemos el truquibiris. Y vuelve a estar abajo. A ver. Suave un poquito recto por favor. Gracias. ¿No pillo esto? Sí pillo esto. Bueno, mira. No, no, no. Sí. Te va a cumpar. Vale. Salmas. Muy bien. ¿Y a dónde tendría que ir aquí? Anda. ¿Por qué te decía lo de destruir... pinchos? No solo es porque subieras más seguro. Sino porque habían escondido algo. Te cuentan una mecánica. Es opcional. Pero luego de repente hay una parte obligatoria. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Este es un ladrón. Ya lo conozco yo. Que te despistas y te lleva... Y creo que no le puedes matar con nada, ¿no? No. Lo único que puedes hacer es apartarle un poquito. Pero el cabrón de él además no veas cómo corre. Vale. Cabrón. ¿Veis? Ya está. Ya me han robado al puto niño. Esa moneda de ahí no es... Salen de la nada y te la lían. ¡Oh! ¿Me habrá desecho a los bichos? No, porque estaban por aquí escondidos. Que por cierto, veo que hay cosas. Entre ellas un jarrón ahí. Vale. Está todo... Está todo 100%. O sea, solo me queda pasarme la pantalla. Paso ya del resto de monedas. Paso el resto de historias. Sé que aquí hay que coger esta llave. Voy a mirar por si acaso si hay algo por aquí. El bicho ese. No te quede. Por el medio que tenemos. Otro jarrón. ¿Lo mismo hacen falta más llaves o son falsos? He ido a dar al bueno primero. Mirad, eran falsos. ¿A dónde vas? Que te estoy viendo que es que os tengo más que un nublado, cabrones. No, 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 cabrón. Cabrón. Que me quitáis segundos. Mágicos. Ah, mira, si le saltas mucho encima se les puede matar. Está bien sabiendo. ¿Qué, vas a venir? ¿Saltas eso? Es que te arranco la casa. Vale, no había nada en eso, ya por si acaso. Y seguimos avanzando. Si ya tenemos todo. Tiene que estar cerca de la puerta del monstruo. Anda, mira. Unos amarillitos. Pues qué bien. Un montón de jarrones. En este monedas. En el de arriba no sé qué habrá. Pero tengo curiosidad. No sé si soy capaz de llegar. Sí, pero ¿cómo empujo pastelar? Ya no puedo. No sé si se podría antes. Bueno, puerta del monstruo. Hay que matársela a la... No, he entrado mal ya directamente. No, tengo 30. 30 monedas. O sea, 30 estrellas, que es lo importante. Y no puedo... Como veis, abajo está tachado. No puedo usar los bonus para recuperar una estrella si me da. Entonces hay que matarse al bicho sin que nos toque. Y si no lo hacemos así, me mato. Y volvemos a intentarlo, que tenemos un punto de control al lado para que no pase. A ver la que me lía. La he dado también al bicho. Al bicho no le va a pasar nada. Bueno, ¿veis? Este tipo de fantasmitas que son un poquito blandiblu. Son otras de las cosas que son posibles gracias al chip Fx. Y me paso el día repitiendo. Bueno, esto hay que esquivarlo. Oh, lo único que hace es empujarte. Ya sé. A este bicho es tan fácil o tan difícil como intentar empujar mierda. Ya está. Ya lo hemos cargado. A todo. Sí. Es que no hago nada con eso. Pero yo sé que tengo que empujar. Mierda. Ya está. Ya la tengo por culo. Es que... Necesito pasármela al 100. Si le doy a las flores de la cabeza... No. La atraviesa. Vale. No. No puedo empujar mientras... Hay bichos de esos. No puedo empujar. Hay que empujar cuando uno esté. Vamos a vuestra casa. Claro. No empuja. Vale. Ahora. Otra vez. Es que va recuperando poquito a poco ese mamón. Venga. Ahora. No. No. Tú dedícate a las esas. Vale. Es eso. Es empujarle hasta que se caiga por el fondo y ya está. No hay que darle toques. No hay que darle nada. Simplemente hay que empujar más rápido que esos dos mamones. Vale. Vale. Venga. Que se pasen las almacesas que son las únicas que no pueden hacer daño. No conseguimos esta parte final, ¿eh? Porque sí que entre los dos me restauran más o menos lo que yo consigo hacer. No. Venga, que yo avanzo más. Yo avanzo más. Tú dedícate ahí a empujar almas. Vale. Venga. Venga. Así que yo empujo, yo empujo, yo empujo, yo empujo. Se ha quedado medio atontado. Está. Vamos. A por todas, a por todas. Bueno, he tirado los bichos. Ya está. Se ha caído solo. Uf. Bueno, pues segundo mundo, por ahora, falta la de bonus, que no sé si conseguiré, pero por ahora está a 100%, con lo cual al menos desbloqueamos minijuego y desbloqueamos pantalla extra. ¡Cien puntados! Y ahí está, el extra 2 y el bonus 2. Que ya no me entero cuál es cuál. ¿Cuánta extra será pantalla extra? Bueno, ahora... Vamos a abrir el tercer mundo, por habernos pasado el castillo. ¡Bum! Matado por colocar. Ese mundo. Conquista de T. El siguiente mundo. Pero no nos interesa ahora ir... Ya estoy viendo ahí unos monos. ¡Qué majos son los monos! Ya lo veréis. Bueno, esto creo que es la pantalla extra, pero nosotros vamos a ver... Bueno, solo hay que ver la que tenga puntuación. Sí, vale. Pues esa es la pantalla extra. Además, sí, por el nombre encaja. Vamos a ver cuál es el bonus y qué nos da, de qué tipo es este bonus. Ah, mira, es la de hacer parejitas. No, no, no es hacer parejitas, es encontrar los marios. Este solo te da vidas, así que me gusta menos que el otro donde puedo coger de estos de 20 monedas o de 10 monedas. No, esto no lo... En este, si te sale esto, nada, sigue jugando. Esto es un sigue jugando. Si te sale la cara del... La... Del brujo este de Kamek, has perdido. Y si enganchas uno, dos o tres marios, pues... En fin, ese número de vidas. Bueno, tengo... Los sigue jugando. Entonces, los que quedan tienen que ser... Ah, pero solo puedes rascar tres veces. O sea, de las tres veces que rasques, que salga eso. Vale. Pues nada, así de todo, sigue jugando. Pero si no salen falta vidas, aquí vas tirando al azar y como te las van regalando y puedes jugarte las veces que quieras, pues está bastante sencillo para el próximo capítulo de Yoshi's Island. Nos vamos a por esta extra. Sudaremos. Mucho. Lo mismo, necesito varios días de concentración para poder enfrentarme a tan magno reto. Pero intentaremos pasarnos esta pantalla incluso al 100% a ser posible. Aunque no sé si dan algo en este juego por pasarse las extras al 100%. Que podría ser, ¿no? Aquí lo conseguimos. Teníamos también la extra al 100%. Lo que costó esa pantalla con Puchi. Y a ver cómo es la extra del mundo 2. Eso lo averiguamos en el próximo capítulo de Yoshi's Island en Mind the Game. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Esos bebés son míos! ¡Espera que recargue! ¡Te vas a enterarlo, hombre! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Para eso.